Deportes La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte entregó uniformes deportivos a la selección oaxaqueña que participará en los Juegos Nacionales Populares 2017 a disputarse del 28 de noviembre al 6 de diciembre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los días 28 y 29 de octubre se efectuará el torneo de calaveras de front tenis en la cancha del Deportivo Oaxaca y se espera buena respuesta de los jugadores de la capital del estado y algunos foráneos que ya se les informó de la justa. Jesús Martínez Reyes, participante desde hace nueve años de este deporte, invitó a sus colegas a participar en el torneo de las calaveras. Se les hace la atenta invitación a todos los jugadores de front tenis para que vengan al Deportivo Oaxaca y participen. Se va a estar muy animado, mucho ambiente como siempre y mucha cordialidad. La competidora Iyari Gil Reyes, de nueve años de edad, participó en la décimo tercera edición de los Juegos Panamericanos de Taekwondo y TF celebrados en Santiago del Estero, Argentina, compitiendo en TULS o también conocido como FORMAS, y en combate, categoría infantil, donde logró obtener medalla de plata. Los trabajadores del DIF celebraron los 40 años de la llegada del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia al Estado con la novena edición de su tradicional carrera atlética, que arrancó con el calentamiento en la explanada de la institución. Los trabajadores atletas iniciaron para dar cuatro vueltas al circuito en la rama femenil y cinco en la varonil, con la finalidad de cubrir 4 y 5 kilómetros respectivamente. En la rama femenil, la ganadora fue Aurora Ivón García Jiménez, del Club Chintetes. Mientras que en la rama varonil, el trabajador del laboratorio de prótesis del DIF y actual campeón estatal de ciclismo, Rodrigo Mar, dedicó su triunfo a los niños. No, pues mucha emoción, ¿no? Y pues dedicada a las personas de aquí del DIF, de las casas hogares, a los niños de las casas hogares, con los que conviví mucho y convivo todavía con ellos, ¿no? Entonces el triunfo es para ellos. En un juego muy parejo, los Toros Bravos de Moro León empataron la serie frente a los Guerreros de Oaxaca con pizarra final de cinco carreras por cuatro. Para el tercer juego de la serie, los lanzadores probables son Andrew Gutiérrez por los Toros Bravos y Ariel Gracia por los Guerreros de Oaxaca, quienes se ubican en la tercera posición del standing de la Liga Invernal Mexicana. Deportes